Chéquense nada más cómo se hace esto, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Nada, aquí cambiando estampitas del álbum. ¿Lo tienes? ¿A quién? A Hugo Chávez. Claro, esas de las que más se repite, después de la suya, mire. ¿Soy yo? Pues sí, es el álbum José Martí. ¿Qué le entregaron el otro día? Me entregaron en Cuba la condecoración. José Martí. Muchas felicidades, señor. Oiga, y no quisiera yo ser aguafiestas, pero ¿ya vio qué clase de personajes salen en las estampas? Hay muchos, eh, vivales, estafadores. Eso es lo que yo digo. Bueno, ¿va a querer su estampa de Hugo Chávez? Sí. ¿Sabe jugar tapados? Claro. Pues yo juego desde los años 70. Ah, no, pues desde que estaba en el PRI. Casi 50 años, jugando tapados. No, pues espánteme, Pantera. Le juego a mi Hugo Chávez por su Saddam Hussein. ¡Sas, sas, sas! Pues ya rungió. No me va a temblar la mano. ¿Qué pasó, señor? ¿No que muy 50 años? Observe y aprenda. No es, este, legal, no es justo. No, sí es legal, señor. Siquiera a mi Hugo Chávez se lo juego por su Evo Morales. Ahora le sé si pasó bien cerquita, eh. Ah, miren. No, señor, esos trampas, en todo caso serían del que tuvo la culpa del rediseño del espacio aéreo. Sí. Por mi culpa, por mi culpa. Pues yo no lo presumiría mucho, eh. Imbécil. 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 Gracias por ver el video.